Quiero mostrarles la montaña que está allá, no sé si te alcanza a ver en este video. El día de hoy fuimos a hacer una visita previa a mi regreso a Guayaquil. Hay 109 familias, hay 16 personas muriendo por carpa, hay una carpa en la que duermen. 19 niños, uno encima del otro. No hemos llegado porque recién los descubrimos hoy. Necesitamos comida, carpas, cosillas, manos. El pozo hizo un barrido por la zona y encontró este campamento improvisado en medio de la montaña porque era la población de una comunidad de San Vicente que está mucho más cerca de la montaña precisamente. Y yo estaba en ese momento en el aeropuerto regresándome a Guayaquil a buscar ayuda. Y dije, bueno, en lo que me toma viajar, mejor doy aviso para que la gente vaya juntando donaciones. La apertura de las Fuerzas Armadas fue extraordinaria. Hubo un rumor creado alrededor del centro de acopio donde nosotros estábamos en San Vicente, pero a mí me enseñaron que las cosas se cortan de raíz. Entonces, primero por redes sociales le pedí al Ministerio de Defensa que me explique qué pasaba para entender. Porque tampoco podemos pretender saber todo. Y si bien teníamos ganas de ayudar, no tenemos la experiencia para atender una catástrofe como esa en ese momento cuando éramos un grupo de sociedad civil muy reducido que estaba en la zona. Lo correcto era trabajar de forma coordinada. Vivimos un momento político en el que mucha gente se siente defraudada, mucha gente se siente poco representada, mucha gente se siente representada insuficientemente, mucha gente siente que la persona en la que cree y que hoy es nuestro presidente o nuestro alcalde o nuestro prefecto ha fallado, que no está exento de fallar, ojo, yo creo que las autoridades deben de ser mucho más vulnerables a recibir esa crítica de parte de la sociedad civil, primero porque vivimos en democracia y segundo porque esa crítica te oxigena. Como vivíamos en un momento de mucho enfrentamiento y lo seguimos viviendo, en un momento en el que no se busca destacar nuestras aptitudes y nuestros planes de trabajo, sino que se busca descalificarlos del contrario, o del que piensa diferente simplemente. En el que se nos había enseñado, se nos estaba enseñando, que la forma de debatir y de cuestionar era ofender, era odiar, era descalificar, era demandar. Sí fue una especie de ventanita paralela el tener este grupo de gente, no Carla Morales, este grupo de gente que dijo, oye, pongo mi carro, pongo mi casa, pongo mi empresa y vamos, vamos juntos que un país no lo hacen los políticos, un país lo hacen 16 millones de habitantes. Sigue faltando muchísimo apoyo psicológico, sigue faltando muchísima capacitación de cómo responder ante un desastre. Nosotros el trabajo nunca lo hicimos con intenciones políticas, y siempre hablo de nosotros porque nunca fue a título personal exclusivamente. Hay un equipo de trabajo. Creo que a las pruebas me remito, no soy candidata a nada, nunca lo hicimos con ese fin, no lo seguimos haciendo con ese fin. De hecho, en los estatutos de nuestra organización está que quien se quiera dedicar al tema político debe salir, no puede formar parte. Y siento que soy mucho más eficiente, efectiva, más libre en el espacio en el que estoy. Asumí un compromiso y no lo voy a dejar a la mitad del camino. No escupo para arriba, como te decía hace poco, no creo en los, nunca voy a hacer esto. Pero así como pueden decir que mañana voy a ser política, también mañana podría ser astronauta, si me preparo. Gracias. 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 Gracias.